Rocío Monasterio, candidato de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada hoy lunes en el programa La Hora de la 1. Donde ha desvelado el show que Pablo Iglesias montó en la cadena SER, cuando optó por irse del debate tras el enfrentamiento que tuvo con la propia Rocío Monasterio. El otro día Iglesias entró en plató gritando a todos los periodistas que él no iba a compartir plató con la extrema derecha. Amenazó a los periodistas de la SER con que no se iba a sentar conmigo. Yo lo que no iba a hacer es levantarme yo, explicó Rocío Monasterio desvelando el numerito que montó Iglesias. Además, Rocío Monasterio explicó lo que exactamente ocurrió, igual que yo había condenado todas las amenazas, le pedí a Pablo Iglesias que condenara a las que sufrimos en Vallecas. Mire con qué claridad hemos condenado las amenazas que nos hemos presentado como acusación popular para intentar saber, averiguar y que se condene a quien ha mandado las amenazas a Pablo Iglesias. La dirigente de Vox también criticó que la izquierda no quiera debatir. Quería expulsarme a mí de la SER. Se tuvo que ir al señor Pablo Iglesias porque lo que no se puede tolerar es que no se quiera debatir con todos los grupos. Invito a todos los grupos que montemos un debate, pero están cancelados porque la izquierda no quiere. Gracias por ver el señor Pablo Iglesias.